¿Qué es lo que va a definir el tipo de instrumento que hay que emplear? Por un lado el plan de negocio de la compañía y por otro lado la situación en la que se encuentra la compañía en cuanto a si está en un momento de madurez, si está en un momento complicado, si acaba de salir de una situación complicada, si se encuentra en una situación complicada, en función de su performance o del modo en que está obteniendo sus resultados, el tipo de financiación que va a ser capaz de obtener va a ser de un tipo o de otro y le va a exigir o va a tener un coste o unas garantías superiores o inferiores. En general son procesos que están muy estructurados y que se pueden estructurar de una manera muy sencilla y hay que tener muy claros absolutamente todos los pasos. Otra cosa es que cada uno decida en un momento dado saltarse a alguno de esos pasos o darle más peso o menos peso a alguno de esos pasos que hay que dar. Pero es un proceso que está perfectamente estipulado con distintas fases en las que se ejecutan determinados trabajos con el fin de dar confort a cada una de las partes, que al final es de lo que se trata, aunque ambas partes salgan reforzadas en ese proceso. Saber a dónde quiere decir la elaboración de un buen business plan y analizar un poco tus fortalezas y tus factores competitivos para elegir los segmentos de mercado, los mercados geográficos o los mercados sectoriales a los que quieres llegar y luego echarle valor y confianza en las fortalezas y las capacidades competitivas que tu empresa tiene. Y tener la capacidad de adaptar tu estructura y tus medios productivos, tus medios comerciales, todo tipo de recursos a esas variables del mercado es fundamental hoy en día. Sin esa adaptabilidad, sin esa flexibilidad, cualquier empresa yo creo que hoy no tiene posibilidades de crecer y evolucionar. ¡Gracias!